Tenemos que poner sistemas de riego, estamos trabajando en eso, estamos consiguiendo recursos, bancos centroamericanos, tenemos un financiamiento de 50 millones de dólares para proyectos de riego y vamos a trabajar en eso en los próximos dos años fuertemente. ¿Qué oportunidades han identificado para el sector agroalimentario? Bueno, en primer lugar el tema de frijol, usted vio que ya dejó de ser un problema. Los productores de frijol ahora encadenados y organizados no solo van a abastecer el mercado nacional, vamos a buscarle mercado en Centroamérica y eventualmente un mercado de exportación a Estados Unidos donde hay más de 5 millones de centroamericanos que consumen frijol y especialmente frijol hondureño. ¿Cómo hacer para que lleguen los fondos a los pequeños agricultores? ¿Siempre se quejan ellos? Siempre se quejan y estamos ahora potenciando las cajas rurales. En segundo lugar la reorganización que ha tenido Vanadeza ha generado también cambios positivos y vamos a seguir trabajando en eso. Pero nosotros lo que tenemos que trabajar fuertemente es que el productor se organice porque si usted agarra productor por productor no hay gobierno que pueda darle esos beneficios. Una cantidad de productores organizados es mucho más fácil. Ministro, ¿estas estrategias no van a tener efecto para este año? ¿Los reservorios y esto que usted ha dicho? No, los reservorios este año. Ya tenemos más de 100 construidos y el tema es construir por lo menos 300 más. Así que al final del primer semestre ya deberían de estar listos para que cuando lleguen las lluvias estos reservorios cumplan su función. Pero no es solo el agua, o sea, aquí es un tema de riego, asistencia técnica y mercado. 400 millones de lempiras se ubicaron el día de ayer a través del fideicomiso de FIRSA. ¿Cuántos se cumplanó? 400 millones. En todo el país, especialmente en las zonas más secas, pero también se van a construir en las zonas de Olancho, en el Paraíso y en Santa Bárbara. ¿El señor se está preparado ante el campeonato de 14? No, nos estamos preparando. Es un desafío y el día de hoy este simposio o taller es precisamente para escuchar qué están haciendo en otros países, qué está pasando en los mercados y cómo podemos prepararnos mejor.